nuestro querido amigo, el padre Fabián Pinto. Padre, buen día, ¿cómo estás? Mario Pérez, Pasión Deportiva de Juan José Castelli. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días y saludo también a todos tus radioescuchas y a los que están mirando por las redes. Bien, bien, la verdad que bien, padre, acá tomando un cafecito que nos han brindado la gente de la municipalidad, que nos han mandado hoy el desayuno. A mí ya me dio tarde, viste, ya no me toca desayuno, pero igual me dejaron acá los colegas algo. Ellos me parece que no se cuidaron tanto hoy, disfrutaron del día. A veces hay que darse los gustos. Sí, sí. Padre, ¿cómo anda usted? Mira, la verdad que bien. Yo ando quizás preocupado por otras cuestiones más de bien tipo económicas, porque estoy a cargo de la institución, pero de salud, de ánimo, bien. Padre, nosotros queríamos hablar con usted y seguramente que usted es una persona muy resiliente, como todos, siempre tratando de dar la parte positiva, así, bueno, llevar adelante la institución que está a su cargo, que muchas veces económicamente no lo podemos manejar. No pasa a nosotros mismos, los docentes, que hoy por hoy con todo lo que nos está ocurriendo, con los descuentos, con los pocos sueltos, no sabemos qué hacer. Nos dedicamos a un montón de cosas más. Y bueno, en esta época deberíamos levantarle el ámnimo a todos, porque tengo colegas que no tienen ganas ni de salir a la esquina por todas estas cosas que está pasando, ¿no? Sí, la verdad que incluso para que el COVID no te trate tan mal en caso de contagio, el estado de ánimo, controlar la ansiedad y todos esos detalles, como procurar no estar estresado y ser paciente, también te genera como anticuerpos propios, ¿no? Sí, el estado emocional de la persona, ¿sí? Digo, al menos con todo lo que yo he hablado, que han atravesado el virus, ese factor es importante. Sí, padre. Por supuesto, todo eso que vos decís siempre, ¿no? Porque siempre estoy tratando de escuchar los programas, porque me acerca la gente también allá de Castelli, ¿no? Me hace anoticiar de lo que van viviendo. El ámbito deportivo, el entrenamiento, el caminar, el correr, el andar en bici y también tener a veces una actitud diferente ante la vida. Sí, sí, padre, la verdad que sí. Y a través de eso tratamos, y muchas veces lo hacemos, activamos las cuatro hormonas de la felicidad que siempre decimos, de la serotonina, endorfina, dopadina, y bueno, tratamos de activar eso. ¿Y cómo se activa eso? A través de la actividad física, a través de dormir bien, tratando de no tener estrés, es compartir con la persona que uno quiere, tratar de no por ahí darle mucha importancia o sufrir los problemas económicos que uno tiene, pero a veces le supera, ¿no? En la parte emocional y bueno, todas esas cosas que nos está pasando y seguramente que ojalá Dios quiera pronto termine esto y podamos ser nuevamente libres como lo éramos siempre, ¿no? Sí, vos sabés que yo eso lo tengo como... No digo que soy un experto ni nada, ni un maduro en todo esto, pero eso también lo voy trabajando porque lo psicoemocional también, para el control de la diabetes es importante. No solo porque uno tenga diabetes emocional, sino porque todo el organismo trabaja distinto cuando hay preocupaciones o estrés, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, nosotros los sacerdotes tenemos una dimensión espiritual quizás más fortalecida o quizás más dedicada que también hace al bienestar psicoemocional, porque es un bienestar espiritual. En ese sentido, yo también, con eso trataba de controlar la diabetes o este tipo de situaciones como la que te decía al principio que nosotros también vivimos cuando uno está a cargo de instituciones, ¿no? Y sí, padre. Padre, sabemos que hoy por hoy la parte emocional, que por ahí antes no se veía tanto, se trabaja mucho en todos, ¿no? Y en el caso particular, en el tema de la diabetes, seguramente que también influye en la ansiedad, en la gana de ir a entrenar, porque sabemos que el entrenamiento hace muy bien a la persona que sufre diabetes. Hacer actividad física y controlada, ¿no? Porque por ahí decimos hacer deporte, hacer esto, pero nos confundimos, porque una cosa es hacer deporte, otra cosa es actividad física, y bueno, en este caso particular hablamos de la actividad física de manera coordinada, pausada, controlada, con conocimiento de causa para poder controlar la diabetes. Sí, sin duda, ¿cuál es el objetivo que uno tiene? Yo, mi objetivo no es como, ahora tengo 44 años, mi objetivo no es estar con el cuerpo atrayente, como era ya a los 18, 20, digamos, ¿no? Sí. Mi objetivo es mantener el azúcar, la sangre en los valores que deben ser, y como soy hipertenso también, mi presión tiene que estar lo más normal posible siempre, y la actividad física, yo empecé hace un año, después de estar parado como cinco años, empecé caminando, empecé dando vueltas acá a la plaza, un poco de bicicleta, y ahora hace dos meses más o menos estoy volviendo a lo que es las pesas, pero como para ir quemando la grasa que va quedando en el cuerpo, no con la intención de competir ni de mostrarle a nadie lo que uno es capaz de levantar, digamos, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, el objetivo que uno tiene también tiene que ser claro para uno mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué entrenás? ¿Por qué vas al gimnasio? ¿Por qué haces tal deporte? Hay gente que tiene aspiraciones lindas, ¿no? De tener buena calificación en el deporte que realiza o en el entrenamiento que realiza, ¿no? Digo, no estoy mereciendo el objetivo de nadie, digo, es bueno que uno lo tenga claro. Claro, claro, porque nosotros siempre hablamos y decimos desde acá de Pasión Deportiva que hacer poco, hacer poca actividad física no es bueno. Hacer mucho tampoco. El tema es regularlo, tener el equilibrio, porque sabemos que el deporte de alto rendimiento también debe perjudiciar para la salud y la persona sedentaria que no hace nada de deporte también debe perjudiciar para la salud. Entonces tengo que tener un equilibrio en el momento de realizar actividad física o deporte como lo tenemos en la vida misma, porque uno para poder vivir bien y desarrollarse en el andar contiguiente tiene que tener un equilibrio, porque al producirse el desequilibrio es que por ahí no viene mal en el estado emocional o físico o como se quiera decirlo, ¿no? Exacto, y hoy vos sabés que se tiene como más conocimiento de las hormonas, de todo lo que uno tiene que trabajar, de las glándulas que generan ciertas cosas. Entonces cuando hay un conocimiento ya que es más común o más natural por la gente, también ya se va procurando vivir cierta experiencia o cierta forma de vida que genera eso, que nos hace bien, ¿no? Yo, de todo modo, me parece siempre algo interesante que el deporte te educa como ciudadano también, porque vos tenés que compartir un tiempo, tenés que compartir un propósito en cuanto a si gana uno o pierde, el acompañamiento emocional también es importante. Es decir, que todo deporte se forma siempre como ciudadano, como persona, te hace de una mejor calidad de persona, ¿no? El entrenamiento que puede ser más personal me parece que también saca lo mejor de uno, ¿no? Porque uno se va poniendo propósitos, proyectos, ¿no? Yo por una cuestión de enfermedad, si se quiere, pero también es bueno que uno tenga su objetivo, su propósito y que vaya detrás de ellos, ¿no? Por una cuestión de estar bien, físico, físico, emocionalmente. Y sí, la verdad que sí. Yo siempre digo, y usted me escucha siempre, invertir en deporte y invertir en educación es ahorrar a largo plazo. Y lo vamos a seguir sosteniendo y lo vamos a seguir diciendo con mucho fundamento. Porque también siempre hablamos aquí en la radio de la actividad física como medida preventiva. Porque hoy por hoy la mejor vacuna del mundo, y lo fue toda la vida, es la actividad física. No solamente para la enfermedad respiratoria, como en el caso del coronavirus, el asma, o un montón de enfermedad respiratoria más, que reduce hasta el 50% la prevención. En el caso de la diabetes, regula. En el caso de las enfermedades cardiovasculares también. En el caso del cáncer, el otro día leía y he escrito sobre ese tema, casi un 80% puede llegar a reducir. Entonces, es impresionante lo que previene la actividad física hecha de buena manera, guiada por profesional idóneo y teniendo una dieta adecuada, porque justamente quiero entrar en la dieta. Padre, ¿cómo está alimentándose usted ahora para poder regular la diabetes? ¿Qué come normalmente para la persona por ahí común, que por ahí no se puede ni al médico, y dice, tengo diabetes, me tengo que cuidar, o se va muy circunstancialmente al médico hoy por hoy por el tema de la pandemia? ¿Cómo se está alimentando usted y qué le da resultado? Mirá, yo trato de comer siempre algunas verduras que son de hojas, como parte del equilibrio alimentario. Y ahora tengo acá, justo en mi mantel, una tacita de sopa light, un puñadito de zanahoria rallada, un huevo hordido, y algo que me quedó de asado, que me convidaron a ayer, pero bien magro, digamos. Eso, por ejemplo, puede ser un almuerzo. Y a media mañana siempre estoy comiendo alguna fruta o algún poquito de yogur. Y a veces también, por ejemplo, ayer, antes de ayer, perdón, me dio antojo de mortadella, digamos, que es veneno para mí. Pero bueno, me saqué las ranas y me hice un sanguchito de mortadella a media mañana, digamos. Esas cosas tampoco yo no me las quiero privar, porque si no es como que uno está cuidándose, pero sufriendo, digamos. Claro. Entonces yo ya sé, cuando hice ese... Desarreglo, como dice normalmente la persona, ¿no? Claro, ese desarreglo, esa irregularidad en la alimentación, yo sé que, si no voy a caminar 10 minutitos más, yo mismo me voy como poniendo propósito en eso. Por eso es importante conocer tu cuerpo y conocer también las capacidades que uno tiene en cuanto a la ejercitación o al entrenamiento. Qué bueno. Yo he leído durante muchísimos años, me he formado así, para ser entrenador, pero así como yo solo, con revistas y en psiquioperias y eso, ¿no? Tengo un conocimiento general, pero yo no estoy para darle consejos a nadie respecto a eso, digamos, ¿no? Para eso hay gente capacitada, hay personas ironias, y yo de hecho, tengo a mi hermano profesor de educación física, y tengo muchos amigos profesores de educación física, así que siempre estoy preguntando también si esto conviene o no, si en mi situación o a mi edad o con tal molestia en los huesos, por ejemplo, uno puede hacer nada, lo cual es percibido. Sí, 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 sí. Pero, padre, lo importante de esto, porque yo siempre quiero hablar con usted, es el tema de la experiencia personal. Como usted me dice, por ahí no soy ningún ejemplo para decir, pero es interesante, porque por ahí la abuela o papá o mamá o algunos hermanos que por ahí no están escuchando de, no sé, de Zaparinqui o de otras localidades o de otra colonia, y por ahí dice, no puedo ir al médico, pero estoy escuchando la radio. Tengo una experiencia del padre Fabián Pinto que regula su diabetes de esa forma. Y qué lindo esto que usted contaba, por ahí me doy los gustos, porque tampoco es sufrir, hay que darse los gustos también, pero después uno tiene que saber qué hacer para poderse regular, en el caso de usted, por ejemplo, de la diabetes. Yo me acuerdo de una experiencia que lo teníamos en el centro de jubilado y pensionado, por ahí, después de un fin de semana, el día lunes, alguno de nuestros queridos abuelos venía con la diabetes altísimo, venía muy alto, y de repente, después de la caminata de la mañana, lo regulaba un poco más, y me decía, hijo, después de caminar me siento bien. Y entonces yo le decía, lo que pasa es que ustedes hacen desarrego, como decían ellos los fines de semana, se van a la casa de los hijos, o se van con algunos amigos, desarman un poco, y el lunes vienen complicados, viste, vienen altísimos con los grados de diabetes. Entonces yo siempre le decía, que por ahí traten de no pasarse tanto, pero que traten de caminar, después de haber almorzado, después de la tarde, traten de caminar, hacer actividad física, y después que se cuide la alimentación. Y como usted decía, hice un resarreglo, pero después tengo que saber que tengo que caminar un rato más, en vez de media hora, tengo que caminar 40. Claro. Sí, a eso me refiero. Y después otra cosa que es importante que yo trato de cuidar, no me sale toda la semana, pero trato de cuidar, es el desayuno. ¿Cómo cuesta? Después de los 30 años, el cuerpo te pide desayuno. Si no, genera como acidez, todo así lo que uno come. Y estamos tan mal habituados a que el mate sea el desayuno, pero el mate no es nada, no te aporta ningún accidente, proteína, ni los carbohidratos, ni nada, digamos, el mate es como una especie de relax, si querés, o de agregado. Claro. Sí o sí tenemos que procurar desayunar. Y yo me acuerdo cuando era chico que a eso nos insistía, digamos, el cocido con leche, alguna galleta, algún pedazo de pan, a veces en panteca, o mermerada. El desayuno era primordial. Quizás no hacíamos colación, no hacíamos nada a media mañana porque por la escuela, pues así, ¿no? Y a nosotros no nos daba quizás el aporte económico para comprar algo en la escuela. Pero el desayuno siempre lo teníamos como prioridad. Y después que uno se va haciendo grande como que empieza a descartarlo, ¿no? Y en realidad es cuando más de un es. Así que eso también puede ser un consejo así, ¿viste? Que puede ser útil para muchos. Lo de la comida, quizás, en cuanto a las familias que son numerosas, ¿viste? Hoy en día te sale carísimo comer. Yo esto, lo que yo te dije recién que tengo acá es porque estoy solo, quizás. Quizás puedo agregar tres cosas, algo de verdura, algo de sopa y algo de carne. Sí, sí, sí. Pero quizás otras familias que tienen una economía más triste tendrían que ver bien, ¿viste? Y volver, ¿por qué no? Aquello que era tan común hace unos 20 años atrás que era la huartita en la casa, digamos, ¿no? Cosa que uno pueda tener acelgas o lechugas que aporta muchísimas cosas para todo lo cardiovascular sobre todo, ¿no? Y que hace un equilibrio hermoso en la dieta para cualquier enfermedad que uno tenga que estar sobrellevando. Y sí. Y para evitar enfermedades sobre todo. Y sí, eso es muy lindo, ¿no? Yo me acuerdo porque en el campo mamá y papá tenían huerta y tenían de todo. Tenían de todo, es impresionante. Y a veces yo me pongo a pensar, papá nunca fue de hacer actividad física, siempre activo en el trabajo, pero de repente hoy tiene 73 años y tiene un físico privilegiado. Y también se debe notar en el tema de la alimentación y todo lo demás que tú antes, ¿no? Que hoy por hoy nosotros quizás no lo hacemos. Yo siempre digo cuesta, cuesta, el desayuno es impresionante, trato de inculcarle a mis hijas, a mí me cuesta más, a ellos no, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que como vos decía, padre, hoy, cuando más grande estamos, más necesitamos, pero por ahí no olvidamos, como usted dice, tomamos unos mates y ya está. Y deberíamos inculcar eso de tratar de que todas las personas puedan desayudar desde chico hasta los grandes hasta la tercera edad, ¿no? Y sobre todo inculcar otra vez tratar de hacer la vuelta en la casa, aprovechar esta época de pandemia que uno no puede salir tanto y tratar de hacer cosas en la casa, plantar una huertita, hacer algo, y bueno, ahí ya tiene toda la parte de la verdura que hoy por hoy sale carísimo. Sí, vos fijate que el negocio que más ha crecido en tiempos de pandemia son las fruterías y las verdulerías, digamos, ¿no? Sí. Acá, al menos en Vicarate, en cada esquina encontrar una frutería y una verdulería desde la pandemia. Sí, en toda la... Y la gente consume, pero, ¿viste? Es caro también comprar frutas y verduras, o sea que es bueno que uno pueda hacer su aporte económico manteniendo. Yo tengo una huertita acá al fondo en la casa de Cazarrotal con lo básico, digamos, ¿no? Fui plantando y algunas cositas fui comprando como yo tengo que comer lo más magro posible las carnes, por ejemplo, viste que generalmente no tiene sabor, entonces también tengo que comer orégano, albata, todas las cositas que fui plantando para que le den gustan la comida, el verdeo, el perejil, todo eso, el destaque. Y sí, y sí. Y qué bueno, padre, y sigue el tema de las plantas porque acá en Bernejito ha dejado la casa sacerdotal llena de plantas, algo espectacular. ¿Siguen con ese gusto ahí también estar rodeado de plantas? Sí, vos sabés que tenía una tía muy viejita que siempre la visitábamos hermana de mi mamá. Sí. Murió muy tristemente también con un cáncer así que la terminó muy pronto, todo es muy rápido y ella siempre decía, ella tenía una casita bien pobre, ¿no? Pero siempre decía, la casa con plantas y eso siempre yo me lo remarcó y me lo grabé, digamos, ¿no? Sí. Entonces, donde yo voy, al menos acá en el Chaco, trato de poner plantas que sean resistentes como malvones o como rosas o como plantas así que florecen y que no estén sufriendo, digamos, ¿no? Y acá sí, la verdad, el que viene a la casa a ser retal dice, padre, esto parece un pidero. Y bueno, y como estoy ahora en mi pueblo de origen, yo tengo mi colección de más o menos 300 variedades de cactus y bueno, y siempre estoy dando también los visitos de los cactus, cosa que si a mí se me seca o algo, por lo menos el otro que quiera conviviarme en una parte de eso que compartimos. Y sí, sí, mira qué bueno. Las plantas, no digo que es una pasión porque siempre hay alguien que me ayuda, pero sí le dedico unas 20 minutos, media hora, así en el día. Mira qué bueno. A la siesta sobre todo. También desde eso. Hay algo que yo no estoy diciendo, Mario, hay algo que yo no puedo dejar por ahora que es la cerveza. Ajá. Entonces, a la siesta es cuando yo con mi cerveza me dedico un poquito a las plantas. Bueno, la cerveza no es propia para el diabético, digamos, ¿no? Claro. Hay nutricionistas que piensan distinto. Y en este sentido, por eso trato de caminar después de la siesta también, ¿no? Como para bajar ese desequilibrio que me produce el consumo de cerveza. Y bueno, qué bueno, ¿no? Por eso quería hablar con usted. La sinceridad, la verdad de decir, porque muchas veces hay personas que tienen alguna enfermedad y dicen, no, no tomo, no me cuido, y resulta que tomo unos vasitos igual. Y bueno, también conlleva el desorden también que después hay que agregar la actividad física y tratar de conseguir el que tanto hablamos el equilibrio, ¿no? Padre, ¿cuántos minutos por día camina? Y ahora está haciendo un poco de peso también que hacía antes. ¿Cuántos minutos por día? Yo, como no tengo herramientas para hacer ejercicios de pierna, camino 40 minutos y después mientras voy caminando voy haciendo sentadillas, algo para femoral, así levantando los pies hacia atrás, tijeras, eso ejercicio propio de piernas sin ningún tipo de peso. Por supuesto que la tonificación del cuerpo se da de los músculos. Y también tengo que decir que el cuerpo tiene memoria porque todo este tiempo que quizás sean más de 5 años que yo estuve sin hacer nada, que es justamente donde me sucede la diabetes, y el cuerpo tiene memoria como que los ejercicios empiezan a salir solos. Cuesta la primera semana quizás. Sí, duele un poco el cuerpo. Sí, la verdad que sí que queda pero también uno descansa mejor y estas cosas, ¿no? Hasta la piel como que se rejuvenece porque los poros respiran y caminar es uno de los ejercicios que más ayuda al organismo. Sí, donde trabaja completamente la natación y la caminata son los ejercicios más importantes para poder tener un equilibrio. Así es como lo veo y como lo experimento. Padre, la verdad que es un placer charlar con ustedes, charlaríamos hora de nos porque lo importante es comentar los referidos a una persona que tiene diabetes y cómo se cuida, cómo se alimenta, 40 minutos diarios, un poquito de pesa, una buena alimentación, un desayuno, tratar también de hacer una vuelta, caminar, charlar, cuidar las plantas en la casa porque es un todo. Todo tiene que ver con esto, ¿no? Porque de repente en el tema de estar con las plantas y todo lo demás es un cable a tierra que a uno también le ayuda en el estado emocional porque por ahí dice uno pero estoy todo el día, trabajo todo el día y otra vez tengo que ir a la casa a plantar unas plantas y regar pero también de eso se trata el equilibrio que tienen que hacer la persona. no sobrecargarse con una cosa sino tratar de hacer un poquito de todo para poder sentirse mejor. Lo que pasa es que gente como vos o como yo que tenemos una edad ahí intermedia recién nos sentimos como más creativos un poco más seguros en muchas cosas que empezamos la economía la economía quizás bien administrada también uno la gente que está mejor que en otros tiempos y a veces vamos detrás de esas cosas con más urgencia pero que no son esenciales digamos ¿no? como ir yendo por un embudo sin darse cuenta o como digo yo por la pendiente rebaladilla hasta que rebala en serio digamos ¿no? puede ser un poquito eso pero de que sí hay que agregarle un buen desayuno un poquito de buen descanso algo de medicina si es que lo sugiere el médico no meditarse por sí mismo no más y todos esos detalles hacen que la vida tenga como una especie de mejor calidad eso se trata justamente sí sí padre muchísimas gracias por la comunicación le mandamos un fuerte abrazo aquí del equipo de la radio y bueno seguramente que pronto vamos a estar hablando con usted nuevamente bueno te agradezco la invitación y el compartir estas cosas también dale padre una bendición para todos los que están acompañando este programa bendiciones padre un fuerte abrazo así lo escuchábamos al padre Fabián Pinto hablando de lo que es cómo tratar la diabetes en esta época de pandemia qué importante con experiencias reales personales